En Super Exclusiva, Luzelena González nos cuenta si ella también le puso los cuernos al buen Rafael Amaya. Cheque nada más. Amaya tiene el récord Guinness por ser un hombre cornudo. Pues recordemos que hace algunos años se dijo que Luzelena González le fue infiel con Luis Miguel. Y solo en Estrellas Hoy hicimos una profunda investigación al respecto. No, yo no terminé con él por Luis Miguel. Yo en su momento me quería casar, él no quiso y dije terminamos. Y la coincidencia de la vida fue que en ese momento Luis Miguel me invitó a uno de sus conciertos, a salir. Ya nos conocíamos de mucho tiempo antes porque Jaime también me lo había presentado. Ay, pues ni te apures, Luz, porque al parecer Rafita es incansable. Ya sabes que nuevamente huyó del altar y sigue de pica flor. ¿Qué te parece? Mira, la verdad es que no me interesa hablar del tema, no lo conozco. Creo que sería una falta de respeto meterme en algo que no me corresponde. Y bueno, eso ya son cosas personales. Uy, pero ya, como dice José José, ya lo pasado pasado. Y lo que un día no fue, no será. Oh, no me digas que siguen siendo amigos después de ese desaire juvenil. No, no tenemos ningún tipo de contacto desde hace muchísimos años.